China reitera que el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, o PAI, es una organización de desarrollo multilateral abierto e inclusivo y admitirá nuevos miembros basándose en su convenio. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lu Kang, hizo dicha observación al comentar la posibilidad de que Canadá se una al PAI. La ministra de Comercio Internacional de Canadá declaró previamente que no haberse incorporado al banco como miembro fundador fue una oportunidad perdida para el PAI. Escuchemos. Como fundador del banco, China está satisfecha por el crecimiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, lo que le permitirá jugar un papel más importante en la promoción de la recuperación económica mundial, la construcción e interconexión de infraestructuras regionales y representar beneficios para diversos países.